En otro tema, la Alcaldía de Medellín comenzará trabajos para el mejoramiento y el mantenimiento de puentes peatonales en diferentes zonas de la ciudad. Cinco estructuras serán priorizadas. Este fin de semana iniciarán las labores de desmonte del puente ubicado sobre la autopista norte a la altura de la Universidad Nacional. Este proceso tardará dos meses en donde las escaleras serán removidas y se mejorará su piso. Se va a hacer un desmonte nocturno para no tener afectaciones grandes en la movilidad y cuando se va a montar nuevamente en la estructura se va a hacer también nocturno. Mientras se realiza este desmonte, se ha habilitado un paso seguro cerca al puente vehicular punto cero. Me parece muy bien porque presenta así un poco de riesgos, porque siempre se mueve o es muy inestable. Tú pasas y se siente cuando pisas, entonces sería bueno de pronto también algo más como el material también. Los otros cuatro puentes ubicados en sectores como la Universidad de Antioquia y la Avenida 80 solo tendrán intervenciones en su superficie y aspecto urbanístico. Mejorar las condiciones tanto de accesibilidad del puente, las condiciones de transitabilidad, las condiciones también urbanísticas del puente. Luego de finalizar con estas intervenciones, otros puentes peatonales y vehiculares de la ciudad recibirán mantenimiento.